¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay contacto que me explica la presencia del Señor Él las penas santifica y me libra del temor Cristo con su mano herida protección me puede dar Cuando cruzo de la vida el inquieto infierno más Hay cindel en mis pisadas y mi senda atrasará A las heridas moradas es Jesús quien me guiará Hay un corazón amante de infinita comprensión Que confiere paz constante al conflicto corazón En su amor hay eficacia Él es un amigo fiel Hay en él verdad y gracia Suyo soy y mío es Él Hay quien vele mis pisadas y mi senda atrasará A las heridas moradas es Jesús quien me guiará En este tránsito A un palacio voy Caminando aquí Hasta llegar ahí Hasta llegar ahí Por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Para llegar ahí Para llegar ahí Para llegar ahí Para llegar a la mansión de luz Para vivir con mis hijos Ahí no habrá dolor Y llanto para vivir Allí lo cantaré Allí lo cantaré Que son de mis conmigo Y en dicha tan hermosa Cuando encuentre a mi Jesús Dice Se pondrá el confianza Serán el momento Serán todos Y en dicha tan hermosa Y estará Y estará Y estará id Y estará En los pies Ahí lo cantaré, que soy feliz con mi Jesús, y al llegar allá me gozaré con él. Y si yo soy feliz, pues debes ser conmigo, Jesús. Ahí lo habrá glorión, y ando para mí. Ahí lo cantaré, que soy feliz con mi Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! Agachado sobre el surco, así pasaban los días. Por las tardes se curaban el dolor de sus rodillas, y eran aquellos dolores de sus noches pesadillas. Yo jamás lo oí quedarse, de la vida o de su suerte. Escondía su ternura, detrás de un semblante fuerte. Ahora sé que no temía, ni a la vida, ni a la muerte. Aunque se echaba sus copas, yo jamás lo vi embragado. A todo hombre respetaba, y era tan bien respetado. Apreciaba a sus amigos, y por ellos fue apreciado. A mi madre la adoraba, con ternura. Con ternura y con cariño, también tenía un abrazo, un beso pa' cada niño. Él siempre nos inculcaba, caminar el buen camino. Hoy mi padre ya se ha ido, su memoria yo contemplo. Sus recuerdos yo los guardo, fue para mí un gran ejemplo. Ya descansa padrecito, en la gloria muy contento. A mi Dios se lo encomiendo, que la gloria lo consagre. Y otra cosa a Dios le pido, que porque llevo su sangre. Sea yo como mi padre, igualito que mi padre. Sea yo como mi padre, igualito que mi padre. Sea yo como mi padre. Sea yo como mi padre, igualito que mi padre. Gracias.